Hemos llegado al primer plano amigos, bateristas, David, saludos, 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 vamos a hacer la grabación del videoclip 2024, acompáñenos, se supone que va a ser acá abajo ya. Ahí vamos, ahora es de bajada, ya por lo menos ya llegamos, vamos a hacer la locación, se van a hacer las tomas, que chulada, chulada. Esperen, no hay producto, pero, mira, aquí. El trabajo que se arregló en este bonito lugar, saludos a todos, no sea que nos vean, que nos sigan. ¡Gracias, Amanda! ¡Gracias! ¡Haz lo que coma tierra! ¿Por qué? ¡Susó mi perro! Él no toma cerveza, pero su dueño sí. ¡Aca, rescatando a estos cabezas! ¡Ay, qué cosa!